Un trabajo mancomunado entre el Ministerio Público, la PDI y la comunidad, desarrollado desde agosto pasado en el sector norte de la ciudad, permitió desbaratar una actividad de tráfico, con decomiso de alrededor de 10 kilos de pasta base, cocaína y cannabis activa, además de dinero en efectivo, permitiendo la detención de cuatro hombres y tres mujeres, todos chilenos, con la excepción de una ciudadana boliviana, todos puestos a disposición del tribunal. En este caso tenemos a siete personas que han sido detenidas, que también implican detenciones respecto a la línea de distribución, es decir, de las personas que distribuyen la droga para que sea vendida en el sector norte de la ciudad, son siete detenidos, se incautó aproximadamente 10 kilos de droga, que es la que ustedes están observando acá, y eso se suma también a otros procedimientos, como la desarticulación de tres bandas dedicadas a robo en el sector industrial de Sofri, donde efectivamente hay 10 personas privadas de libertad. Esta operación fue en respuesta a manifestaciones de la comunidad en torno a la presencia de drogas. Somos profesionales en nuestra investigación, y cada vez que nosotros, como en este momento, materializamos y exponemos a la comunidad los resultados de esta investigación, han sido por un trabajo más comunado con el Ministerio Público. Son casi 10 kilos de droga distribuidos entre los tres principales tipos de estas, ya sea cocaína base, glorilato cocaína y canalizativa, además de más de un millón seiscientos mil pesos en dinero efectivo, que es dinero propio venido de la comercialización de esta droga, ya que así su gran parte son billetes de baja denominación. Como señalaban también, fueron siete detenidos, cuatro hombres, tres mujeres, una de ellas de nacionalidad boliviana, y además algunas de estas personas registraban diversos antecedentes penales anteriores, y uno de ellos registraba además dos órdenes de detención pendientes por el delito de robo. Señalaron las autoridades judiciales y policiales que se continúa con esta modalidad de trabajo conjunto, acogiendo y destacando la participación de la comunidad. ¿Y lo que hay allá? ¿En lo que está cerrado? En lo que está cerrado, vendía a ser historiales, a lo que hay.